hola chicas como están hello bueno pues estamos aquí en memphis tennessee ando con el brandon con el intenso brandon di hola yo 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 ya y estamos aquí esperando justo que esperar por la comida 45 minutos un lugar que es bastante popular los revistas muy buenos y tienen comida y desayuno bien rico y estamos aquí esperando el clima está espectacular no tenemos que usar ya que ni nada de eso entonces es algo que estamos aprovechando y nada estamos aquí esperando y ando con mis risos hoy no pueden ver todavía están bien intactos y pues nada chicas aquí estábamos a darles enseño cuando pegamos la comida lo que pedimos todavía no sé aquí tengo el menú viendo lo que voy a pedir lo que esperamos y pues nada ahí está el lugar miren el nombre y pues nada aquí estamos con en el outfit y pues hablamos de un dato y aquí estamos con cuantas con pinpys random video gris en camarones y bueno ahora vamos a comer vamos a limpar buenos días chicos chicas como están coming live from tennessee with me amor i look like shit papi it's none of my business how y'all doing today que esto uno manzana gonna get some comida si o no si vamos a comer tenemos hambre anoche plando fue a jugar bowling yo me quedé aquí viendo películas y nada estamos aquí con sueño hinchada como siempre cuando me levanto me levanto muy hinchada y nada estamos aquí ahorita vamos a ver enseñamos lo que vamos a comer we're gonna show them what we're gonna eat later mmm so good que rico papi si estamos aquí hablando del viaje para santo domingo república dominicana now we want to go queremos ir a república dominicana octubre en octubre queremos ir a república dominicana así ya el bebé ya va a poder estar un poquito más grandecito y vamos a ir si Dios quiere Brandon quiere pescado con tostones el presidente mucho baracho una presidente y que más y ya queremos ir a un resort en la playa diferentes lugares allá pasarla bien en familia si o no Felipe hola mi padre Felipe es mi padre tu padre mi suegro mi suegro mi intenso yo soy intenso yo soy intenso muy 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 intenso muy intenso por qué why mucho loco mucho mucha energía no it's perfect time it's light inside si como están tus vacaciones mini vacation muy bueno mucho sueño mucho comida mucho nice vacaciones but overall it's a good time everything's going good want to shout out my sister Brianna for being good host to us maybe you guys meet her one day we all be YouTube famous but more importantly just wanted to say hi check in with you guys let you know what was going on you know we miss you guys and we'll check in soon throughout the day okay bye 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 oh man the skin that's bouncy unless they like roast it enough yeah take it off sure we'll check around here's our plate principal I asked little benedictos with camarones and papa and pues Bano pedo eso three and my amiga Bano pedo eso and nada pues vamos ahora por aquí en Memphis Tennessee y aquí estamos caminando por acá estoy un poco cansada porque hemos caminado un poco pero aquí estamos dos m la gente estas plantitas a mi me encantan, yo no tengo espacio pero están muy bonitas naturales, están muy bonitas, me gusta eso y eso y miren que es muy grande estamos viendo el Super Bowl, miren Abram ahí estamos muy cansados dejemos enseñarle afuera tenemos otra planta ahí este es un balconcito miren que bonito, es bien tranquilo por aquí dejemos enseñarle a aquel lado miren bien tranquilo, bien bien tranquilo no miren Brandon, Brandon di hola Brandon di hola está cansado no haga esa seña voy a estar así aquí ya me quité todo el glamour y ahora estoy aquí con esta ropa de Brandon y estoy tranquila no estoy en joder mucho y pues nada, hablamos ahorita bye hola chicas ¿cómo están? ay espérense ay ay bueno me lavé la cabeza ahora me pedí un buen baño, un rico baño estoy aquí fresquecita, olorosa después de una caminata tan larga la verdad que la pasamos súper bien hoy casi no grabé porque me enfoqué más en disfrutar el momento y la pasamos muy bien andamos mucho por ahí por aquí por Memphis por la ciudad y grabé poquititititito pero voy a tratar de dejarle fotos de los lugares que fui la pasamos muy bien, comimos bien rico y estamos aquí viendo el Super Bowl Brandon está por ahí miren, está casi noqueado y yo estoy aquí ya mañana nos vamos chicas no hago mañana súper temprano me quité las extensiones dije no puedo más me quería sentirme fresca, cómoda, olorosa y me quité las extensiones me dejé el cabello, me voy a dejar así el cabello rizado estaba como 90% seco todavía está un poquito húmedo y pues nada, tengo hambre porque ya hace rato que comí, comí a las como las 12 a la una por ahí y ya son las casi las, son como las 8 creo y ya está picando el hambre aunque me comí después algo me comí un heladito como a las 3 por ahí pero ya han pasado muchas horas entonces creo que voy a ordenar comida para que traigan porque no nos queremos salir la mejor amiga de Brandon salió con un noviecito que íbamos, estábamos supuesto a salir con ellos para ver el Super Bowl fuera en la calle pero Brandon y yo estamos muy cansados porque estamos cansados estamos cansadísimos y como mañana no es tan temprano entonces queremos cogerlo suave ya hoy no queremos estar mucho en la calle realmente ya Brandon salió mucho más que yo, yo me quedé la mayoría del tiempo aquí pero Brandon salió mucho salió ayer a bowling antes de ayer salió con un club con su amiga y otras personas y yo me quedé pero realmente lo necesitaba chicas ya con el embarazo en esta paquete en esta etapa que estoy ya me siento muy cansada y no quiero como estar haciendo mucho desarreglo y ay espérense me duele la mano y pues nada voy a tratar de grabar un poquito mañana nuestro proceso de viaje es muy temprano es a las 6 de la mañana el vuelo sale entonces tenemos que estar ahí por lo menos las 5 4 y media 5 y ustedes pueden imaginarse tenemos que levantarnos súper temprano entonces ya mismo voy a comer algo a pedir algo cepillarme y ya acostarme porque no quiero tampoco estar tan cansada lo bueno que vamos a llegar allá súper temprano y tenemos el resto del día libre y podemos descansar dormir hacer lo que queramos hacer entonces está bien porque vamos a llegar súper temprano allá a New Jersey y pues tenemos el día entero para descansar y eso entonces por eso no lo cogió así para que tengamos el día entero y como disponible para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer descansar si tenemos que ir al súper si tenemos que hacer cualquier diligencia pues tenemos tiempo porque vamos a llegar súper temprano y pues nada chicas déjenme dejarla hasta aquí que ya tengo hambre me pique el hambre este niña niña pide comida déjenme decirles que ustedes me pidieron que quieren saber si es niña o niño Brando las chicas y las chicas quieren saber si es un chico o una chica ¿Quieres que les diga? quiero decirles quiero decirles tres ok vamos a contar tres y vamos a contar tres no uno dos tres tres es un niño es un niño es un niño es un niño chicas es un niño Brando lo ha dicho como cien veces ya en el video las que no se han dado cuenta bueno mis hijas revísense porque Brando lo ha dicho como cien mil veces ya se le ha salido en el video ya a mi misma lo he dicho muchísimas veces sin darme cuenta entonces si es un niño gracias a dios estoy muy contenta porque lo que dios me mandara iba a estar feliz Brando está super feliz porque como es su primer hijo él está contentísimo ustedes saben que a los hombres les gusta siempre tener como su primero varón y después hembra y Brando entonces está feliz ese hombre cuando le dijeron eso en el médico él a todas mis citas a todos mis como se dicen a todos mis ultrasonidos él siempre va a todos a todos a todos él siempre va ahí y siempre ve al bebé y se emociona muchísimo cuando le dijeron que era varón ese hombre gritó brincó gritó gritó o sea boció o niño o niño ay dios me se puso loco ese hombre yo creo que tengo un videito por ahí no sé si lo he borrado cuando nos dijeron pero no sé cuando vamos al ultrasonido chicas yo nunca grabo porque me enfoco más en en disfrutar el momento y estar ahí pero sí Brando cómo te sientes que hice el niño hice el boy contento happy muy bueno muy Isso se tiene que hacer el más porque está muy contento porque quería niño bueno también niña se salió niña obvio le va a estar súper feliz pero realmente el anhelo de su corazón era tener varón primero y después hembra pero lo que dios quiera cuando dios quiera como dios quiera Sea lo que sea, los dos estamos contentos Y yo siento, me siento contento también que varón Porque hacer mi primer hijo Siento que va a ser más fácil siendo varón Porque yo siento que las hembras son demasiadas delicadas Entonces, no sé, los varones también, obvio Pero yo siento como que sería más fácil con el varón Y también como los varones son más apegados a la madre Según me cuenta la gente Siento que va a estar súper bien Por ese lado, entonces No sé, me gustaría tener otro hijo Sí, chicas, me gustaría una hembrita Si Dios no la manda O si os paro perfecto como sea Pero sí me gustaría tener otro bebé Más adelante, ¿no? Y tampoco quiero esperar demasiado tiempo Porque ya la edad mía está subiendo Recuerden que es difícil con esta condición embarazarse Y tampoco queremos que el bebé se lleve mucho tiempo de diferencia Brandon y yo estamos de acuerdo con eso Por lo menos un año, dos años más Tener ya otro Tratar otro Por ahora no voy a tratar nada No voy a beber ninguna pastilla Voy a estar normal Hasta que decidamos que es el tiempo ya adecuado Que sería ya cuando el bebé que nazca este Tenga un año por lo menos O año, año y medio Ahí trataremos para tener el otro Para que no se lleven tanta diferencia Ya cuando estén grandes Puedan disfrutar Andar juntos Estarán los mismos Amistades más o menos igual Porque van a tener edad contemporánea No se llevarían tanto tiempo Espero que Dios me cumpla ese milagrito también Y se mantenga bien fiel Hasta como hasta ahora ha sido Y pues nada chicas Hablamos luego Déjenme pedir algo de comer Estoy hinchada como siempre Y chicas He estado aquí en la casa de la amiga de Brandon Ella es doctora Y oh my god Tenemos tantas cosas en común En sentido de cosas que nos gustan Ella es bien hogareña como yo Y hay muchas cositas Que le tomé fotos Y le dije a ella que me encantaron Que voy a comprar La voy a pedir por Amazon Como por ejemplo crema Una crema que para el cuerpo Muy muy buena Me encantó Ella como yo doctora Ella sabe mucho de cosas así naturales Y cosas que son buenas para el cuerpo Y eso Y vi tantas cosas que me gustaron De aquí Que me las voy a comprar Y sí Cosas económicas Como por ejemplo Unas luces que van conectadas En la electricidad Que cuando tú apagas las luces Ellas se prenden Como para la noche Bien bonitas Déjame a ver Te enseñó una Es chulo Porque ahora que está oscuro Están prendidas Cuando prenden la luz Se apagan En el baño también hay una Quiero ponerla en la casa Brandon me dijo que la compraran Fue que más me motivó Y sí me gustan Porque se ve tan chulo Como esta luz está prendida Cuando uno quiere tener todo 100% oscuro Entonces todo se apague Y se queda esa lucecita Por lo menos alumbra un poquito Entonces está bien chulo Y pues sí Se refiere al viaje Lo hemos pasado muy bien Hemos compartido bien Nos hemos relajado mucho Hemos durado mucho también Depo en la casa Tranquilos Viendo películas Viendo series ¿Qué más? En Memphis Tennessee Me gustó Hay partes que son Barriales Hay partes que son buenas Donde vive La viña de Brandon Un área buena Imagínense Es doctora Vive más o menos bien Aunque hay muchos Ahora Porque estamos nosotros En otras cuentas Ella tirando todo Yo tirando todo Por todos lados Pero vive más o menos Decentes Decentes Para ser una persona sola ¿Qué más? Y nada Estamos Bien, bien, bien De verdad Pasamos súper bien Este pequeño viajecito Brandon me lo Me lo regaló Me invitó Y yo contentísima Porque sé que cuando Venga el bebé Va a ser algo ya más Vamos a estar muy No va a tener casi tiempo Para salir Y hacer cosas así Voy a estar más Enfocada en el bebé Y he visto tantas cositas De niños De tantas cositas De bebé Ustedes no se imaginan Tantas cosas bellas Oh my god Pero No puedo locarme Tengo que Cogerlo con calma No quiero Sobre comprar cosas Para el bebé Quiero comprar lo necesario Porque los bebés Chicas crecen Demasiado rápido Y todas Mis amistades Que tienen bebé Me dicen No te aloques No te aloques Por eso tal vez No ven que yo compro Tantas cosas Y las cosas que compro No se les he enseñado Porque es que Los bebés crecen Demasiado rápido Todo el mundo Me lo dice No compre tantas cosas Que los bebés Lo dejan así Rápido Entonces yo quiero Comprar las cosas Básicas 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 Que yo sé Que voy a utilizar Que dejarán Y así No quiero como Invertir demasiado Sabiendo que van A dejarlo tan rápido Y son bebés Ellos ni cuenta Se dan de las cosas Que uno le compra Entonces pues sí Y pues nada Prefiero invertirlo Que voy a estar gastando En cosas extras En el bebé Invertirlo Guardarlo Para hacer viajes Besitos con el bebé Y por ahí Por allá Y al parque Y no de viaje A nuestro país Y explorar Y Verano Yo tenemos Muchos planes De salir Muchos con el bebé De salir De estar con él Compartir en diferentes lugares Tenemos muchos planes De eso Entonces lo que queremos Queremos ser básicos Son las cosas Comprándole las cosas Solamente cosas Que necesite Y ya Es lo que ahorremos Pues lo utilizamos Para otras cosas Que son más Más favorables Porque son cosas Por ejemplo Salir Son cosas Que son memorias Para nosotros Recuerdos Viajes entre familias Cositas así ¿Así o no, Brandon? Sí Brandon, vamos a hablar I'm saying that We're not spending A lot of money On the baby Because we prefer Like save that money Because the baby The babies grow so fast So we prefer Like save that money And go out To other states Or go out To our country Do different things And create Create memories So, eso chicas Nah, entonces Hablamos luego Ya he hablado Demasiado Las quiero mucho Bye, bye Comida mexicana Pero miren Todo lo que trajo Miren, miren Miren eso Se ve mucho Wow Bastante Miren, se ve bastante Bastante comida Por el precio Creo que salen 14 ¿Ven cuánta comida? Oh, no Correcto Bueno A comer que hay hambre Creo que esas son las tortillas Me imagino Sí, son las tortillas A comer que tengo hambre No hay que lindo se ve Pero eso es demasiado Oh my god Oh my god Miren cuánta carne Por 14 dólares Eso es demasiado Para mí Bueno Se llama Miren el lugar El restaurante Es bien temprano Ya nos vamos Estamos en el avión Miren Miren las extensiones Estoy cómoda Tengo los lagos secos Compramos agua Y chips Compramos la bolsa Y pues ya Ya nos vamos Son las 5 Y 40 De aquí de Memphis O sea que allá New Jersey Son las 6 Y 40 En una hora más adelantada Entonces Hablamos luego Bye bye Chicos Ya llegamos A nuestra realidad Miren como estoy Estoy tengo un sueño Estoy baboseando Babiando Me estoy quedando dormida Vienen rapidito aquí A donde Mi papá de Brandon A hacerle un jump Al carro Con los cables Para que Pueda prender el carro Y de ahí vamos Para la casa Tengo un sueño Creo que hace aquí El video Vlog de hoy Chicas Estoy cansada ya Voy a dormir un rato Cuando llegue a la casa Más tarde Tengo que Entonces Pueda prender el agua En tu carro En tu carro En tu carro Tengo un sueño Voy a Walmart Y después Voy a lavar el carro Que está súper 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 Sucio Y pues eso Y ya Entonces nada Hablamos luego Chicas Las quiero mucho Chicos también Besos Abrazos Nos vemos En el próximo video Bye 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 bye